Dos alianzas se han hecho visibles en la provincia de Loja para las próximas elecciones de 2023. La primera se dio el día viernes 8 de julio, donde el Partido Social Cristiano oficializó a varios de sus aspirantes, César Guerrero como precandidato a la alcaldía de Loja, Nilo Córdoba como precandidato a la prefectura de Loja, adicional a tres candidatos más de otros cantones de la provincia. Con ellos, César Guerrero mencionó que una reestructuración es lo que necesita Loja, un cambio en beneficio de los ciudadanos. Vamos a decirle a Loja, hoy empieza el futuro. Loja necesita producción, Loja necesita seguridad, Loja necesita convertirse en la ciudad universitaria. Loja necesita, por obligación de las circunstancias, el desarrollo tecnológico en el campo de la energía productiva limpia. Por otro lado, la mañana de hoy, lunes 11 de julio, en el Salón de la Democracia, el Movimiento Cantonal Renovación Democrática y el Movimiento Nacional Pachacútic hicieron oficial una alianza y también expusieron los perfiles de quienes serían sus aspirantes a los cargos de elección popular. Patricio Valdivieso, como precandidato a la alcaldía de Loja y representante del Movimiento Renovación Democrática. Vamos en esto juntos, juntos Renovación Democrática y Pachacútic, no a ganar simplemente una alcaldía o una prefectura, sino a sembrar las bases para que nuestra sociedad salga adelante. Y por eso hemos hablado, no de un desarrollo cualquiera, de un desarrollo diverso, porque sinceramente lo entendemos de esa manera. Jorge Guevara, como precandidato a la Prefectura de Loja y representante del Movimiento Pachacútic. Alguien me dijo ayer, Jorge, hay que reciclar lo viejo y sacarlo nuevo, y tú eres el joven que Loja necesita. Yo quisiera que Loja entienda. Mucha gente dice, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la gente nueva? Y aquí estamos. Hacíamos poner compras públicas en primer piso, para que todos pasen viendo qué es lo que pasa ahí. Para que ya no haya nada escondidas de nadie, para que los lojanos se enteren de las cosas. Por eso para mí es grato tenerlos a ustedes y quiero que vean en mí un amigo, no una autoridad, un amigo que va a estar con la Prefectura de Puertas Abiertas. Adicional a ello, por parte de la cuota que irán a la concejalía de Loja, se encontraría María Luisa Chicaiza, exdirectora de Bomberos y de Higiene del periodo del fallecido exalcalde Jorge Bailón Abad. Estas son algunas alianzas que ya se pueden conocer para la ciudad y provincia de Loja, quienes esperan con ansias los comicios electorales, ya que han mencionado que con sus propuestas harán un cambio en la localidad.